¡Hola chicos! Último día aquí en Ibiza. Vamos a probar a ver qué tal. Podemos ir a la zona de profundidad a buscar las bacoretas y ojalá pasen las llampugas. El día está increíble como podéis ver aquí delante del mar. Aceite y bueno, Tori ya está por delante así que vamos a darle caña y a ver si suerte. Ya hemos llegado. Vamos a pescar allá abajo. Mira, ves, rabuz. Sí, 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 sí. Aquí bajas tú primero, me da la caña y bajas bien rápido y tal. Sí, sí, sí. Estaba señalando. Es que vas con el señor ahí en la mano. Sí, 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 sí. Este está de lujo, tío. Bueno, vamos a empezar con un Pintail. Vamos a empezar con un Minnow. Puta, al agua. A ver si te vamos con las llampugas, tío. Sería brutal. Último día. Así vamos con las llampuguetas. Sería increíble. Pero bueno, que si sacamos bacoretas y servidoritas también mola ya. Vamos a poner un Jig. Sí. El Jigero aquí. Un regilero es otro Jigero. Jig castinero. Sí. ¿Lo tienes tú, mi Popper? A pesar de otro Jig. Y el naranja mío está ahí, creo. O debería estar. A lo mejor no sube alguna. Con suerte. Llevo. Llevo. Hostia. Uff. Es jugueta, ¿no? Sí. Llevo, llevo, llevo. Hostia. Pase, pase. No, 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 no. Lo has tirado, ha pegado, eh. Se ha soltado. No, no. Llevo, llevo. No sé, creo. Pa' cuareta, pa' cuareta. Pa' cuareta. Pa' cuareta. Vaya estirada. Sí, va' cuareta, va' cuareta. Yo creo que es va' cuare. Creo que es va' cuareta. Sí, sí, va' cuareta. Lo que está haciendo, sí, sí, va' cuareta. Es guapa, eh. Es guapa, es guapa, es guapa. Mira como tiembla. Jajaja. Wuuuhuu. Al Jig. Gua, qué guapa, tío, esta. Gua. Qué guapa, tío. Vamos a ver si la sacamos. Sí, señor. Gua, qué bonita. Sí, bacoretita. Bueno, chicos. Primer pez, bacoreta. Preciosa. Vamos a soltarla rápido que se va a morir. Así que nada, chicos. Vamos al agua con ella. Uno. Dos. Tres. Bueno, chicos. Primera bacoretilla del día. Gua. Qué divertidas son. Vaya picada ha pegado. Madre mía. Qué guapo. Qué guapo. Ahí con este equipo así light, se disfrutan mucho. La verdad que ha peleado bastante. Muy, muy chura. Ahí sacamos alguna más. Acabamos de llegar. Sí que nada, muy bien, muy bien. Vamos a darle chicha. Claro. Ahí está. Otra. Creo que sí. Ojo. Pues llevo algo de fondo. No, llevo algo de fondo. A lo mejor llevo una vaca o algo de esto. Llevo un pez de fondo, creo. Una vaca o alga. Creo que es un pez de fondo. Una vaca o algo así. No. Pero tan lejos. Viene hacia mí. No, pacoreta. Una serviola. Ni me tira, pobrecita. Qué pequeña. Bueno, otro perecillo. Bueno, segundo pez. Una serviolita. Ahí está. Con el Jig también. Tiene 30 gramos. Y no se lo ha pensado. Vamos al agua con ella. Ahí se va. Eh, qué haces con un Jig, tío. Esto es casa del Popper y de los Minos. ¿Y eso? Pues se van bien los Minos. Que el Jig no funciona, tío. Es mentira eso. Es todo un montaje. Bueno, seguimos. Segundo pez. Una micro serviola. La verdad es que es muy pequeña. Es la que había una vaca, un pez de fondo. Porque ni me tiraba. Creo que ves por qué venía hacia mí. Pero bueno. A ver si seguimos igual de bien. Una locura. Oh, llevo. Llevo. Serviola, creo. A ver. Sí, tiene pinta de serviolita. Serviolita. Pequeñita, eh. Son pequeñas estas. Muy pequeñas. Oh, vacoreta. No creo. Creo que es Serviola. ¿Vacoreta? Sí, vacoreta, es verdad. Pequeñita. ¿Dónde va? Madre mía, es como el Jig, chicos. Fijaros. Fijaros a la cosita esta. Bueno, chicos. Tercer pez del día. Micro vacoreta. Bueno, vamos a soltar al agua. Que es muy pequeñita. Vamos. Ha salido. Bueno, pues otra más. Otro pez. Tercer pez del día. Oye, la verdad que bastante bien. Esta vacoreta la verdad que era bastante, bastante pequeña. Era como el Jig. Pero bueno. Es un pez. Cuenta. Bueno, ahora llevo la boya, esa que he visto yo. Bueno, chicos. Mira lo que usan aquí en Ibiza. Para pescar la vacoreta. La bombeta. Madre mía. Qué desastre. No es nada. Lo llevamos para casa para tirar. Llevo ya con el vinilo. Madre mía, la han reventado. Esta es ser viola. Vamos, chicos. Lo he hecho. Voy a cambiar un poquillo. Y ser violita. Se la he bebido. No, yo utilicé de 30 con este equipo. Mira, mira con todas las cosas que salen. Ahí se va a coleta, eh. No, es ser viola. Es ser viola. Oh, shit. Oh, shit. Es que le encanta este vinilo blanco. Guapo, así. Bonita. Sí, señor. Otra ser violita, chicos. Ay, mía. Está loca. ¡Oh! ¡Ya puedo! ¡Joder! Por ese paseante. ¡Corre, corre, corre! ¡Ya empuja, chicos! Chicos, chicos, chicos. Me voy a soltar la servila primero que la tengo aquí. Claro que ya empuja. El agua. Vamos a por allá empuja, chicos. Superficie. Claro. Sí, yo la he visto saltar. Por eso ha saltado la lleva. Vamos, vamos. Qué guapa, tío. El bombetero tiene una, chicos. Adiós, Jampo. Esa no vuelve al agua. ¡Mira! ¡Mira detrás! ¡Mira detrás! ¡Mira, chico! ¡Clavador! ¡No! ¡No se clava, tío! ¡No me lo creen, por favor! ¡Mira detrás! ¡Vaya ataque! ¡Vaya ataque, vaya ataque! ¡Vamos, Toni! ¡No! ¡No se clava, tío! ¡Mira detrás! ¡Vaya ataque! ¡Ya está! ¡Vamos, Toni! ¡No! ¡No me cagas! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Se ha saltado! ¡Viene otra! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, chicos! ¡Sí! ¡No! ¡Se ha saltado! ¡Me muero! ¡No! ¡Rápido! ¿La tienes, Toni? ¡No! ¡Se ha saltado! ¡Cuidado! ¡No, tío! ¡Buah! ¡Buah, chicos! ¡Por favor! Este es increíble, estáis viendo. Hemos sacado pacoretas, serviolas, las yampugas, que se nos han escapado. Las hemos tenido ahí. Me han pegado el Pach 540 dos veces, pero nada. Se nos ha escapado. Me cago en la leche. A ver, también eran pequeñas, así que es fácil que se suelten. Además, con ese diseño, como el Pach 540 tiene triples muy grandes, pues a lo mejor es más difícil que emboque y se clave bien. Pero bueno, súper divertida mañana. Un montón de capturas. Yo, por lo menos, por mi parte, saco un montón. Toni, es verdad que no tiene mucha suerte. Yo sé que está utilizando los discos que yo utilizo, los largos, y que normalmente funcionan muy bien para las serviolas. Pero bueno, en general, súper, súper bien. Y llevamos pocas horas, la verdad, que llevaremos dos horas o así. Vamos a insistir un poquito más, a ver si sacamos algunos peces más. De momento, súper bien. Con deseo a ver si he pasado otra vez las Jampugas, que es lo que nos apetece más. Y ojalá consigamos sacar alguna. Ya veremos. ¿Qué va a hacer? ¿Pero no ha tirado para allá? Estaba tirando hacia la derecha. Ha tirado hacia aquí porque he visto que es Jampugas. No se han pegado. Llevo. Ah, no. Sí, llevo. Al Vic Rosa. Wuhuu. Serviolita, chicos. No paramos hoy. Non stop. Está minadísimo. Abajo, eh. Muy abajo me ha pegado. A la caída, ¿no? Uhhh. 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 Vamos para arriba. Vamos. Arriba. Buah, guapa. Estás guapa. Estás guapa, eh. Estás muy guapa. ¡Dublete! Wuhuu. Double, double party, baby. No, se ha soltado una. Bueno. Se ha soltado. Ahí va, chicos. Una y dos. Al agua. Sí. Al agua, patos. Jajajaja. Jajajaja. Dobletillo. Vaya hostia. Vaya hostia. Mira, 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 mira. Eso es atún, eh. Eso es atún, eh. Eso es atún, tío. Jajaja. Vaya ataque, tío. Vaya hostia. Jajaja. Vaya. Ya, la venta baja profesional también. Y él también. Llego. Vaya. Serriola. Vamos. Otra verdeera. Otro verdeera. A lo mejor para a Coretta, no sé. Raro eh. Es raro esto. Uh, se ha soltao. Se ha soltao. Se ha soltao. Oh, si. A lo mejor para a Coretta, no sé. era raro eh, a lo mejor era vacuoreta eh no se, se ha escapado chicos, se ha escapado una picadita muy guapa no te quieren Tony oye, no te quieren raro eh, si estamos usando los mismos jigs he usado toda la mañana con el azul y me he puesto en tu lado me han dado me han dado si, nos ha clavado nos ha clavado nos ha clavado ya llevo, oh se ha soltado se ha soltado otra vez es lo que tu dices, más sueltas vamos esto es serviola chicos, esto es serviola yo creo que es serviola esto a ver, ahora te lo digo tengo que ver si es muy abajo si es serviola esto es serviola esto se ha soltado, vamos a soltarla ahí está al agua no lo pierdes, no lo pierdes lo levantas dale a muerto dale a muerto no lo pierdes no lo pierdes no lo pierdes no lo pierdes dale a muerto dale a muerto mete freno dale 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 lo sacas arriba no, no, no ¿qué dices? no, no, no fuerces suelta ahí lo mejor porque si tiras el tira adiós vete para allá mejor me quito me quito cuidado con las cajas no, no ¿sale? nooo he putada tío estamos arriba en el coche vamos a cambiar de zona la verdad que ha ido genial esta mañana no nos podemos quejar sin duda el mejor día del viaje hasta el momento y bueno la verdad que es muy divertido lo que me parece muy raro el día de hoy que Tony no haya sacado en plan cosas no ha salido ninguna serviola ninguna vacuoreta los últimos lances sí que ha sacado el serviola que de hecho le ha partido porque ha lanzado en una zona que había un poco de tenaza y la ha cortado pero muy raro porque al final utilizábamos los mismos jeeks los mismos señuelos y... curioso por lo menos lo que sí que le pego es la llampuga que también se le soltó al popper pero bueno la verdad que es súper divertido hasta el momento y creo que vamos a seguir un poco más vamos a buscar algo de comer coger fuerzas y probar otra última zona antes de yo irme a Mallorca que esta noche ya cojo el avión así que nada chicos vamos a seguir bueno pues ya estamos en el siguiente sitio vamos a ver qué tal se nos está ojalá se nos dé la mitad de viernes que era otro lado ya nos bastaría pero bueno la veremos a ver qué dices madre mía buah 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 vaya sitio chicos ya hemos llegado vamos a pescar allá abajo qué chulo qué chulo llevo joder va a ser servida seguramente chicos era un pez Jolín, llega también un pez tony Yo seguramente, se ha soltado el triple Se ha soltado el servióla, yo creo que lo estoy recogiendo despacio por el fondo, chicos No hay manera que no la se evite, mira otra se la quiere quitar Es que la servióla en esta temporada, que guapa es, que bonita, con el chip plateado Que bonita Y eso es lo que he comentado, que la estoy moviendo despacio, pero nada, es imposible Que bonitas son Luego, el resto del año, las echamos de menos, sobre todo en invierno, que es más difícil verlas Mira que bonita El chip plateado Que guapa, eh A ver, vamos a soltarla rápido Vamos a soltarla chicos ¡Al agua! ¿Cómo se ha ido? Sí, era grande, era grande Con el GD20 además, y es que estaba ahí despacito por el fondo Pero Bueno, da igual Son peces, molan las serviólas Si es que A ver, molan hasta cierto punto, cuando sacas 10 ya Molaría que te pegara otra cosa Pero bueno Vamos a seguir sin que ir intentando por el fondo despacito, a ver si sacamos otra cosa Ya ha pillado Ya ha pillado Sí, llevo algo No tira, no es el viola esto, eh No, no hace nada Llevo algo pero no es el viola No sé que llevo chicos GD20 A ver ¿Qué es esto? Ostras, una cabrilla chicos Jajaja Madre mía Eso quiere decir que estoy rascando bien el fondo Que bonita Mira que bonitas son Estas en Mallorca no salen desde costa, muy difícil A ver si baja Uff, que tendrá la vejiga Uy, no sé yo Una lástima Estos peces de fondo Cuando se le hincha la vejiga También he visto gente que la pincha Pero yo creo que eso debe ser malísimo Es como que te pinche el estómago También se lo voy a haber hecho, pero yo que sé Son peces muy delicados Bueno Cosas que pasan Pues nada Esa cabrilla Comida para gaviota En cuanto se aleja un poco que la vea una gaviota, adiós Si, estoy haciendo darting Por el fondo a ver un poco Ahí está Uff Si Si, seguramente Pues es un pez Si, salió una ¿Doblete? Ah no? Se ha soltado Se la quería quitar tío, que bueno Que graciosa Que graciosa Como molan La verdad que algunas son ya Llevan casi al medio kilo yo creo Algunas Son bastante, bastante guapas No pica nada No pica nada No pica nada De nada Ni las arillo las pica ya No, 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 no Pues si, me pica No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Mira, 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 tengo otra La tengo, la tengo, la tengo Oh, ya hay otra Te he engañado, ¿eh? Casi me la lía Casi me la lía Casi me la lía Al agua Ahí va, al agua Vaya, va, a la miren, miren como se va Bueno, pues otra más de las... yo que se cuantas hemos sacado ya hoy, he perdido la cuenta otra joder, y abajo eh, bien abajo, me ha pegado el mancho bien abajo uy, la tenaza esa, uy, la tenaza esa arriba, hasta aquí, hasta aquí no, no, no otra viene, otra de aquí mira como los peces van mira, mira, guau, vaya que guapas son es que son muy guapas, se han soltado ha habido tres o cuatro muy guapas pero muy guapas, eh mira, hay otra mira como los peces de pan es grande, eh no no es que ha habido momentos que venían como misiles por aquí tío es que la que me ha pegado a mi era muy guapa tío y había dos o tres iguales super guapas tío un tamaño muy chula a lo mejor se llevo ya está ya está chicos, otra recoge, sí recoge rápido, vale, ya está bien no, no estás bien, estás ahí y esta está joder Dios esto que es esto es muy grande hay un barco creo que hay un barco no, 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 estoy jodido suelo, ahí, ahí, ahí está ha fallado, mira como se enroga tío sí la han robado pobrecita, se está robada es una locura al agua bueno, ahí también Toni son muy guapas tío y la pela que dan qué preciosos son se ha soltado ya está, más rápido bueno chicos, pues ya por fin en Mallorca la verdad que ha sido un viaje súper súper intenso como habéis visto no hemos parado, la verdad que todo el día pescando o el 90% del tiempo ya que hay que dedicar algo de tiempo también a dormir a descansar pero ha sido un viaje en general muy intenso que hemos sacado bastantes peces la verdad que yo por mi parte me lo he pasado muy bien ha salido un poco de todo palometones, argos serbiolas, las llampugas estuvimos a punto de sacarlas pero se escaparon bacoretas, no sé chicos de todo, hemos sacado de todo hasta incluso una cántara que no sé si os pause el vídeo pero si no os lo dejo por aquí fíjalo chicos, una cántara que acaba de sacar Toni que guapo tío con el vino que chula preciosa la verdad muy, muy guapa que una cántara rock fishing no se saca todos los días es un pez que sacó Toni en los últimos instantes, el último día y la verdad que me llamó mucha atención ya que en Mallorca bueno, no es muy normal sacar ese tipo de peces y además los saco en un sitio de muy poca agua así que no sé me llamó mucha atención y bueno, en general ya os digo me lo he pasado genial siempre me lo paso bien haciendo viajes de pesca o sea que es raro que no me lo pase bien tema de peces, ya habéis visto que ha salido bastante variedad sobre todo mucha serbiola como en Mallorca, ahora es época de estos peces están por todo, es muy fácil sí, se puede decir que es muy fácil sacarlos sí, porque es así, la verdad si sabes cómo trabajar los señuelos y tal, puedes sacar infinidad de ellas muy importante soltarlas si os quiere llevar algún pez que otro os podéis llevar pero siempre con cabeza hasta aquí ha sido un poco el fishing trip espero que a vosotros también os haya gustado se vienen próximos vídeos muy chulos voy a viajar seguramente el mes que viene voy a intentar ahora que tengo vacaciones pegarme algún salto que otro así que nada, os leo aquí abajo cualquier duda, sugerencia cualquier cosa, dejármelo abajo como siempre y nada más chicos hasta aquí ya el vídeo de hoy así que solo me falta recordaros que darle un like al vídeo si os ha gustado seguidme en mis redes sociales y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chau